Hola chamas, yo soy Alcor y hoy voy a hablar sobre las armas del gacha Pinocho Breaker Sin y Cenicienta Minstrel Sin. Entonces veamos. Este grimorio consta de una espada, un instrumento, un arma de proyectiles y un libro. Esta reseña se va a enfocar en las habilidades de Coliseo solamente. Ahora tenemos una espada, coste 19 con el mejor ataque físico hasta ahora. Su activa es rango 4 a un objetivo con efecto añadido. Su pasiva es Coraje del Valiente 2. Esta arma es muy buena, tiene un puntaje muy alto en ambos ataques pero muy bajas defensas, lo que la hace perfecta para farmear fuerza vital. Ahora de los creadores de lápiz trompeta tenemos la metrapeta, metralleta y trompeta. Es de coste 19 y está inclinada al ataque mágico y defensa mágica. Su activa es rango 3 de 1 a 2 objetivos e incrementa el ataque mágico y defensa mágica. Su pasiva es Bendición de Apoyo 2. Esta activa es un tanto común ahora, pero es un arma de clase la cual la vuelve deseable para cualquier soporte ofensivo. Si tienen una vanguardia mágica es una excelente arma. Después tenemos un arma de proyectiles, es coste 19 con el mayor ataque físico en pistolas. Su activa es rango 3 con efecto añadido, no tiene pasiva. Esta arma es mala, no tiene pasiva y su puntaje ofensivo está muy inclinado al daño físico, en un arma mágica. Y por último tenemos un libro. Su coste es de 19 y está inclinado al ataque físico y defensa mágica. Su activa es rango 3 de 1 a 2 objetivos y disminuye el ataque físico y defensa mágica. Su efecto es amplificado al usarse en los primeros 15 minutos del coliseo. Su pasiva es Bendición de Apoyo 2. Esta arma es de tiempo y al ser de los primeros 15 minutos no es muy recomendable. Ojo, no es mala, solo que no es buena inversión a la larga. Recuerden que estas armas de tiempo son débiles cuando se usan fuera de su tiempo de mejora. Ahora veamos las clases. Pinocho Breaker Sin al nivel 10 da más 40% de efectividad en espadas de aire en historia, 200 puntos de ataque físico, 50 puntos de vida, 1000 puntos de ataque físico al equiparse y más 2% de daño físico al equiparse en una clase de espadas. La Arcana 1 da 600 puntos de ataque físico. La Arcana 2 da 1000 puntos de defensa física al equiparse. La Arcana 3 da 400 puntos de ataque físico y 400 puntos de defensa física. Esta clase Sin es decente. El arma es buena, pero la pasiva de defensa es mala. La vida es mucho mejor. Después tenemos a Cenicienta Minstrel Sin al nivel 10 da más 40% de efectividad en instrumentos de aire en historia, 100 puntos de ataque mágico, 100 puntos de ataque físico, 100 puntos de defensa mágica, 1000 puntos de ataque mágico al equiparse y más 2% de aumento de estadísticas a aliados o buffs al equiparse en una clase de instrumentos. La Arcana 1 da 400 puntos de vida. La Arcana 2 da 1000 puntos de ataque físico al equiparse. La Arcana 3 da 400 puntos de ataque mágico y 400 puntos de ataque físico. Esta clase es perfecta para todos los soportes de ataque o los bardos en general, ya que mejora ambos ataques. El instrumento no es malo, así que sin lugar a dudas es una opción muy sólida para este banner. Como pueden ver, este banner tiene sus pros y sus contras. Básicamente lo único bueno son las armas de clase. Para daño mágico no hay nada. Para daño físico está pino, si no tienen ya, sus 6 clases equipables. Para magos está la clase Minstrel, por la magia equipable al nivel 10. Para clérigos no hay nada. Para soportes está la clase con ambos ataques y el libro. Ojo con lo que les mencioné anteriormente. Y eso sería todo, muchas gracias por acompañarme, cuéntame, ¿vas a tirar? Yo probablemente pruebe suerte para conseguir una de las dos clases. También espero que este sea el último Grimorio del mes. Ya quiero completar mi pity y juntar para las quecas. Aunque, se dice, se comenta, se rumora que viene otra gunner. Si les fue útil esta información, dejen un like aquí abajo y compartan con su gremio. Yo soy Alcor y yo les veo en un próximo video.